Voy a dejar Sonrisas cuesta un mundo respirar Es que no tenerte aquí ya me hace mal Me sigue rodeando la sombra de ti Y sigue enrodando por ahí Todas las palabras que dijimos Y los besos que nos dimos Como siempre, hoy estoy pensando en ti Debes saber que hay pedazos de tu boca sin querer regados por aquí Y que tropiezo cada día sin pensar con un viejo recuerdo más Y alguna nueva historia gris Si no puedo estar contigo ya no puedo estar sin ti Cada vez se hace más duro ser feliz Y me sigue rodeando la sombra de ti Y sigue enrodando por ahí Todas las palabras que dijimos Y los besos que nos dimos Como siempre, hoy estoy pensando en ti Todas las palabras que dijimos Y los besos que nos dimos Como siempre, hoy estoy pensando en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!